Miembro de la iglesia nazarena de Villanpagrasa. ¿Qué era lo que pasaba con el coronel Mariñe aquí? Lo que pasa es que el coronel Mariñe, aquí no solamente ese fue el caso que aconteció, el coronel Mariñe tiene años en este pueblo acribillando jóvenes. Se dio un caso hace un año y pico en Guaranito, que el señor Mariñe fue él mismo y acabó con la vida de dos jovencitos de 16 y 17 años. Pero como son de familia pobre, que no tienen quien lo defienda, ni quien hable, y la gente con un miedo a la policía, nadie trajo la denuncia a la fiscalía, y tenemos una fiscalía que le defiende el PLD, es una fiscalía corrupta. Acontece también que el señor Mariñe es el controlador de los puntos de droga de este pueblo. En este pueblo hay más de 10 puntos de droga controlados por Mariñe, donde Mariñe cobra entre 15, 20, 25 mil, 30 mil pesos de peaje todos los meses. No hay policía que estuviera trabajando en esa área aquí, ni siquiera los policías de la ICRIN, de la BNCD, que pudieran controlar esa área. Es Mariñe que controla el cuartel entero en Villa. Es un criminal que incluso una vez yo lo llevé a la justicia, le hice una vía corto al señor Mariñe, porque atentó contra mi vida. Y donde quiera que Mariñe veía, yo soy un hombre trabajador, yo soy un microempresario, y Mariñe siempre me mantuvo amenazado. Pero yo tengo para decirle que yo no tengo miedo. Y lo que estoy diciendo es algo real del señor Mariñe. No solamente la muerte de esos dos hermanos de la iglesia, sino que Mariñe justició, como le digo ahorita, más de 16 personas, jóvenes todas. Supuestamente esas personas eran delincuentes, pero yo le pregunto a usted y a los medios de comunicación, y esto que el presidente lo vea, porque tenemos un presidente que dijo que va a hacer la cosa por las reglas, que va a hacer la cosa bien. Donde el señor Mariñe vivía matando personas y nunca se le hizo justicia, porque teníamos un gobierno de PLD corrupto, que uno denunciaba y denunciaba y denunciaba, y el señor Mariñe, mientras va a denunciar, uno hacía más fuerza el señor Mariñe cogía en este pueblo. También hay reporteros en este pueblo.